Y de Algarrobo damos un salto a Torrox. Y vamos a hablar con su alcalde, Óscar Medina. Muy buenas tardes, alcalde. Muy buenas. Que hablando de turismo, es que yo no sé si atreverme a hablar de turismo en Torrox cuando es un municipio que ha crecido de una forma brutal en los últimos años, ya con gente que vive en Torrox, que lo ha elegido ya como lugar para vivir. Pues sí, mira, cuando llegué alcalde había 15.000 personas empadronadas, llevo 9 años y tenemos 22.000 personas empadronadas. Es decir, estamos creciendo a 900 personas por año. Aparte de que estamos creciendo turísticamente, hemos dado un salto de calidad en todos los sentidos. Y así que me he sido muy orgulloso, muy orgulloso. ¿No le da un poco de vértigo seguir trabajando en turismo? Dice, a ver si ahora todo el mundo va a decidir venirse a Torrox y no vamos a poder cumplir con todo la demanda de la gente. Bueno, hay veces que me dice alcalde, no lo digas tanto que no vamos a caber. Lo que pasa es que mientras que haya una persona parada en mi pueblo, voy a trabajar por el turismo porque es la principal fuente de crecimiento de Torrox desde los años 70 de forma ininterrumpida. También la agricultura, la que mimamos y estamos trabajando para que haya más agua. Pero mira, el turismo es un restaurante, es un hotel, es una casa, un cortijo heredado que gracias a ese alquiler una familia tira para adelante, es un taxista, un frutero, un zapatero, un abogado, un gestor. En definitiva, todo el mundo vivimos de ese turismo y sobre todo un turismo que tiene que venir todo el año. Así que quiero que mi pueblo cada vez sea mejor, igual que hacemos cantidad de eventos deportivos, culturales para dinamizar la economía y para pasarlo bien, porque hay que pasarlo bien y disfrutar. La agenda del verano está completa, repleta y no hay hueco. Cada día una fiesta diferente y si no se la inventan. Dichos por, que ha estado la delegada aquí, pero dicho incluso por el consejero de la Junta y por el presidente, dicen que no hay un municipio con más actividades que Torrox, en Andalucía. Deportivas, culturales, eso conlleva bastante gasto. Servicio operativo, policía, policía, pero dinamiza la economía, mira, dinamiza la economía. El hecho de que haya, hay un campus de la Unicaja, mañana tenemos este fin de semana semifinales del Cante Flamenco en el Casco Histórico, eventos deportivos, culturales, hace que mucha gente venga de fuera. Vamos a hacer un campo bilingüe con más de 200 personas, 40 o 50 de ellas, gente que viene a pasar una vacación y apuntar al niño a ese campamento o gente del entorno que apunta al niño al campamento porque es un campamento de calidad. Bueno, 7 o 8 campamentos tenemos. En definitiva, hacemos que la gente venga, consuma y dinamice la economía. Pero bueno, quiero calmar a la gente que tenemos un pueblo limpio, ordenado, cuidado, vigilado. Y en el que acabamos de habilitar 6.000 plazas de aparcamiento. Hemos pasado de 3.000 a 6.000 porque entiendo que es importantísimo que la gente pueda aparcar y creo que muy pocos municipios de la Costa del Sol lo pueden hacer como en Torrox. Es necesario, es verdad, dar esa comodidad y esa tranquilidad al que viene. En materia de seguridad, seguro que trabajan muy duro y muy concienzudamente, no solo para la gente que vive, sino para la que se acerca. Que muchas veces decimos que los jóvenes se van a Torrox a pasar el sábado o el viernes o el cuernes y luego tienen que volver la seguridad. Todas estas cosas preocupan y ocupan mucho tiempo la gestión. Mi mayor preocupación es que haya seguridad, limpieza y orden. Y que, como bien dices, antes de llegar yo, la gente de Torrox se iba afuera y ahora viene la gente aquí. Y eso es muy importante, ¿no? Sobre todo con los jóvenes, como bien dices, hoy día hay ocio que hay que compaginarlo con el descanso. Pero hoy día la juventud tiene sitios para salir de marcha. Y antes de llegar yo, tristemente, la frase típica era, nos tenemos que ir a Torro del Mar o a Neja. Pero además tenemos el autobús gratuito que le ha dado la vida a los jóvenes. Un joven del pueblo puede bajar a la costa, al morche, al peñoncillo. Y, bueno, que los jóvenes siempre están más escasos de dinero. No, métase, métase, es joven. Todos hemos sido jóvenes y, de hecho, ya le estamos facilitando que evite de coger la moto o que cojan el coche. Y entonces el hecho de que el autobús sea gratuito para el municipio, para el término municipal, la gente que está empadonada, me lo agradecen los mayores, los mayores, pero me lo agradecen los jóvenes sobre todo. Pocas veces, o ninguna de las veces que hemos charlado, ha dejado usted pasar por alto a los mayores. Siempre los tiene presentes. Sí, los adoro. Han levantado este país, han levantado nuestra comarca. Y ahora mismo hacen, no son como nuestros padres, que, a ver, antes nuestros padres cuidaban a sus padres y a los hijos. Hoy día los abuelos cuidan a los hijos y a los nietos, porque, por desgracia, hay que trabajar el padre, la madre. A veces no llegamos a final de mes y son los abuelos los que están llevando a los niños a las actividades. Entonces, le debemos tanto a nuestros mayores que este ayuntamiento se vuelca con ellos. Pero como también necesitamos dar las actividades a los jóvenes, a todos, a los de nuestra edad, a todo el mundo. La verdad es que un ayuntamiento de Torros es total para todo el mundo. Entonces, la verdad es que estoy muy orgulloso de ayudar a nuestros mayores, a nuestros jóvenes, y que lo pasemos bien. Porque, al final, el secreto es pasarlo bien. Tenemos que darle a la gente lo que la gente nos da en impuestos. Estamos siempre pagando impuestos de la gasolina, de la luz, la hipoteca. O sea, este alcalde, el alcalde de Torrox, piensa que el ayuntamiento tiene que darle a los vecinos lo que los vecinos dan al ayuntamiento y al Estado. Pues Torrox ofrece mucho, no lo duden, este verano y en cualquier época del año, Torrox es el mejor destino para venir y disfrutar de lo que ofrece y de su gente, que es muy importante. Gracias, alcalde. Muchas gracias. Un saludo a Sarquia Plus, a Radio Moscateli, a Guabelis. Gracias.